Era una escalera la que Jacob veía Pero era una escalera la que Jacob veía A Ángeles bajaba, ángeles subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles bajaba, ángeles subía Ángeles bajaba, ángeles subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles bajaba, ángeles subía Ángeles bajaba, ángeles subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.